Solo 5 cabezones pasarán este año, del 16 de agosto al 2 de septiembre, la primera fiesta patronal y sexta semana turística Santa Rosa de Lima. Tres cabezones determinaron no pasar este año las mencionadas fiestas patronales. Pese al número reducido de cabezonías que hay para este año, existe el compromiso de todos ellos para poder realizar unas buenas fiestas patronales. Es el caso de La Piscota, primera cabezonía del distrito papallero, dirigido por el destacado ciudadano moralino Prelipe Soperea. El propietario de Presley Peluquería Spa muestra su devoción a la patrona y se prepara con todo, tinajas para el caldo de gallina, el masato de tabaco, las redes y todo lo tradicional. Los timbos de ubachado llevan macerándose desde noviembre del año pasado, lo mismo el huitochado. La piscota también se prepara con las ocurrencias que harán más divertida la fiesta patronal. Yo soy el primer cabezón en este distrito, ya estamos trabajando desde diciembre para que todo nos salga bien, el huachado ya se ha preparado en noviembre, el huitochado. Ahora el local, estamos renovándole para darle otro toque. Quiero que esta vez la gente se dé cuenta que nosotros queremos resaltar lo que estamos perdiendo. Se podría decir que La Piscota estuvo bonito el año pasado y este año va a estar mucho mejor. Este año ya va a ser mejor, ¿por qué? Porque ya hemos aumentado el local, hemos puesto restaurante, hemos hecho la cocina, cocinas tradicionales. Ahorita estoy viendo todo lo que son las barbacoas. ¿Va a ser en el mismo lugar? En el mismo lugar, La Piscota es de nosotros, en el terreno local es de nosotros y solamente es para la fiesta patronal. El primer cabezón dijo que habrá de todo para los que visitan La Piscota. La Piscota vas a encontrar en tragos, vas a encontrar ubachado, huitochado, cerveza, masato, chicha. Todo lo tradicional. En comida vas a encontrar fane, ninafane, cabro de gallina y asaditos. ¿Cómo nació la idea de preparar el huitochado, que no es muy común en las fiestas tradicionales? El huitochado es la jagua, es una planta del monte donde primero tienes que pelarle todo, después sacarle la pulpa y empezar a picarle para poner en el trago. Dos meses, una vez que le pones dos meses, ya le pones el azúcar. Le vas viendo que le va faltando o le va sobrando. Entonces, de acuerdo a eso le vas probando. Ahorita ya está en su punto, te invito. Te invito. Gracias. Todo es un procedimiento de preparación. Hay que tener mucho cuidado también porque si se te pasas, se te va de la mano. Igualito es la uva. Por ejemplo, el huachado, ya tienes el trago almacenado, entonces compras el parral de uvas. Cuando ya tienes la uva, le traes en dos días que le has traído recién, le vuelves a lavar. Porque viene con chinchi, viene con arañas, con cosas. Entonces, ahí le metes ya en el trago. Dos meses también. Y le vas poniendo el azúcar poco a poco para ver cómo va quedando. No tiene otra cosa más. Tiene solamente uva y alcohol. Y el trago. Azúcar. No tiene canela, no tiene nada de esas cosas. ¿Las dos bebidas tienen la misma cantidad de maceración? Las dos bebidas tienen el mismo tiempo de maceración. El próximo año yo pienso hacer el lindano. ¿Nueve meses de maceración? Nueve meses. Nueve meses de preparado tiene este. Para agosto ya bastante. Presley dijo que a partir del 16 de agosto espera a todos los pobladores de Morales y turistas en su local patronal del Girón Huepí, tercera cuadra. Morales empieza el 16 con la conferencia de prensa. Y el 19 es una caminata que vamos a ir nosotros todos los cabezones con nuestra música, con la gente que quiere acompañarnos a Andibiela como un recorrido turístico porque estamos pasando semana turística y fiesta patronal. Pero ¿cuándo la población visitante puede acudir? ¿Cuándo exactamente puede ir a la Piscota? La Piscota va a estar atendiendo desde el 19 en la noche, el sábado 19. El 20 ya sigue la fiesta hasta el 2 de septiembre. Muy bien. ¿Se podría hacer la invitación? Yo invito a toda la población moralina, talapotina, a todo el departamento, a todos los sanmartineses que viven fuera de acá, que vienen a disfrutar de esta fiesta en Morales que va a ser muy bonito. La Piscota es la escuela con mucha renovación y muchas ganas de divertir con ustedes.